¿Qué onda amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy voy a estar trabajando en una pizzería, Little Caesar, así que vamos a empezar. Mi primer día y obviamente voy a empezar como cajera, me dieron mi gorrita y toda la cosa. Ahí está la empleada del mes, pero no me interesa porque la próxima voy a ser yo. Ok, voy a empezar a atender a la gente, ¿qué va a llevar? Solamente vendemos pizzas y sodas. Una soda, ok. Ahí está mi compañera vendiéndole al del carro. Y bueno, les voy a dar un tour por toda la pizzería, vean cómo tenemos arregladas las mesitas y todo eso. Son las mejores pizzas del condado, vamos a ver qué va a llevar esta muchacha. Qué bueno verte, ¿qué te gustaría? Tres horas después y sigue decidiendo qué es lo que va a llevar. Si no va a comprar nada, mejor váyase. Ok, una soda. Una pizza de pepperoni, muy bien. Buenas tardes, ¿puedo tomar su pinche pedido? Ay no, estas personas me desesperan de verdad, se tardan un montón para decidir y aparte me dejaron sola atendiendo todo esto. Estoy que exploto y es mi primer día. Perdón, perdón, ahora sí, ¿cuál va a ser su orden? Creo que la hago mejor como botarga, ¿no tendrán aquí una botarga de pizza para ponerme a bailar allá afuera en la calle? Creo que vendería más, ¿eh? Pero ya nada más cinco minutos y me voy. Día dos y ahora estoy como cocinera. Ya me ascendieron de puesto, estoy súper emocionada porque voy a ganar más dinero. Pero vean cuántos pedidos tengo, aquí necesito un refresquito. Y este plebe que está aquí no me ayuda para nada, solamente está pisando la masa. Entonces, pues ya ven, es gente bien rara, pero hay que tener un buen ambiente de trabajo. Y pues seguirle el juego a la gente, ¿qué más? Esta pizza ya se llenó de cucarachas. Va para la basura. Es que lo que pasa es que este muchacho es nuevo y pues no sabe hacer nada, hace todo mal. Pero pues ahí le voy a enseñar. Ahí le voy a enseñar para que no diga que soy mala. Todavía no necesito una pizza de estas. Vean, vean, todo lo tira al suelo. A ver, tengo que hacer muchas pizzas de chorizo. Y ni siquiera me ayuda a hacer nada, nada más está ahí parado. No, 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 siempre le cargan la mano a uno. Ya se le quemó la pizza a este plebe. Oh my God. A un lado, a un lado. Va a tener que trabajar como un año sin salario para pagarla. Quedó bien chamuscada. Va para la basura. Bueno, pues a seguir trabajando porque apenas son las 6 de la tarde y salimos a la 1. Oh my God. Ayuda. Ok, ya me llegó mi cheque de 200 mil pesos. Oh my God. Eh, ya casi vamos a cerrar. Nada más me falta un pedido que es una pizza de pepperoni. Y listo. A ver, aquí tengo una pero... La hice desde la mañana. Ya está muy tiesa. Ya no sirve. Así que hay que esperar que salga esta. Ahora sí, vámonos a dormir. Ya es el día 3 y ahora estoy de empacador, amigos. Porque ayer me cacharon comiéndome una pizza de pepperoni con extra, extra, extra queso. Entonces pues me sacaron de la cocina y me pusieron aquí. La verdad es que me pagan menos. Pero pues es algo. Me alcanza para la renta. Y pues hay que echarle ganas porque acá fue donde nos puso la vida. Día 4 y ahora soy repartidora. Ya me ascendieron de puesto. Así que vamos a agarrar uno de estos carritos. Así, vámonos a repartir una deliciosa pizza. Fuera de mi camino todos. Porque si esta pizza se enfría voy a tener que pagarla y... Me va a salir muy cara. Ey, ey, ey. Esta casa es mía. También le va a entregar una pizza. No, esta gente mañosa encargó así de a dos para agarrar la promoción. Ok, ábrame. Ahí está su pizza y nos vemos. Ahorita que traigo carro, le voy a dar una vuelta a mi novio. Le voy a caer en la fiesta en la que anda a ver si me vuelve a dejar en visto. ¿Quieras o no? Ya son las 3 de la mañana y todavía siguen pidiendo pizzas. Oh my god. ¿Quién come a esta hora? Ok, una señora pelona. Sí, tenía que ser. Bye, bye. Ya este era mi último pedido. Me voy a casa. Día 5. Ahora trabajando como proveedor. Llevando la mercancía a la pizzería. Ya no me quisieron de repartidor que porque me llevaba el carro a la playa a pasear y que no sé qué, que eso no estaba bien. Y pues ya me quitaron el carro y ya no me quisieron. Entonces ahora voy a llevar la mercancía. Faltan cajas. Voy a poner unas cuantas. Aquí ando con mi compañera María. Echándole ganas a la vida. Yo creo que ya con esa es María. Vámonos. Esto no avanza. Creo que está muy pesado. Ya no le pongas más cajas. A ver si no se me cae todo esto. Súbete o te quedas. Ahora sí, ponte cómoda porque llegamos como en unas 3 horas más o menos. Por fin llegamos. Estuvo largo el camino pero... Ya vamos a descargar. Y ahí va toda la mercancía. Y seguimos trabajando. Bueno amigos, duré muchos años trabajando en la pizzería. Y por fin pude comprarme mi casita de Infonaví. Vean qué bonita. También pude comprarme un sillón, una mesa, una cama y una tele. Estoy súper feliz. Voy a cerrar la puerta porque ya es tarde. Voy a cenar una rebanada deliciosa de pastel. Apago las luces y a dormir. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden suscribirse, comentar, darle like. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.